Formación de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Cultura, Deportes, Entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo correspondiente a este lunes 20 de mayo. Comenzamos leyendo los titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. El PSOE de Buñol celebra la aprobación ambiental para la ampliación de la A3 entre Buñol y Chiva. Más de una treintena de personas participan en un taller de aromaterapia. En clave cultural, el Ayuntamiento de Buñol recibe a las campeonas de España y todos los grupos premiados y participantes de la Escuela de Danza Luis Ayllón por el Campeonato Nacional esta tarde a las seis. Éxito rotundo en la primera edición del Festival de Circo de Calle y Arte Urbano, Zorricos Fest, celebrado en Arborache. Ampliamos ya esta información. El PSOE de Buñol celebra la aprobación ambiental para la ampliación de la A3 entre Buñol y Chiva. La inversión será de 44 millones de euros entre ambos municipios. El PSOE de Buñol acoge con gran satisfacción la noticia de la reciente aprobación del proyecto de ampliación a tres carriles de la autovía A3 entre Buñol y Chiva, anunciada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Este importante proyecto, con una inversión de 44 millones de euros, abarca un tramo de 11 kilómetros y representa un avance crucial hacia la mejora de la seguridad vial y la eficiencia del tráfico en la región. La reciente obtención de la Declaración de Impacto Ambiental Favorable asegura que la ampliación se realizará con un firme respeto por el entorno natural. Con esta actuación se aumentará la capacidad y seguridad vial de esta autovía, un itinerario fundamental dentro de la red de carreteras del Estado y que además forma parte de la red transeuropea de transportes que identifica las vías de comunicación estratégicas para la Unión Europea. El portavoz del PSPV PSOE de Buñol, Aurelio Palmer, decía nos complace profundamente que el Gobierno de España haya priorizado este proyecto esencial que sin duda mejorará la calidad de vida y la conectividad en Buñol. Desde el PSPV PSOE de Buñol agradecen al Gobierno de España y a todas las partes involucradas por su compromiso y dedicación. Por último añaden, seguiremos trabajando para que proyectos como este se materialicen, mejorando así la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y de ello nos habla el portavoz del PSPV PSOE de Buñol, Aurelio Palmer, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días Aurelio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues bienvenido a nuestros servicios informativos. Bueno, amplíanos un poquito más esta noticia. Cuéntanos. Bueno, esto ya es una cuestión que venía hace unos cuantos, yo diría que por lo menos unos cuantos meses, casi un año, que se viene ya preparando, que es cuando se inicia todo el proceso, pues para ampliar al tercer carril y también mejorar los accesos, que en este caso van a ser accesos a Buñol, y también una parte que llega desde la zona del viaducto dirección a Valencia. Todo esto viene a poner encima de la mesa una necesidad que había urgente, que era de resolver parte de las acumulaciones de tráfico, de los atajos que se producen muchos fines de semana, y también sobre todo por dar facilidades para los polígonos industriales que tenemos aquí en Buñol, que es una parte muy importante. Entonces todo eso hace que este proyecto para Buñol, para nosotros, fuera muy importante. Y ya te digo, se está trabajando desde hace tiempo. La declaración de impacto ambiental lo que pone encima de la mesa ya es que el proceso se acelera en este momento. Entonces nosotros pensamos que en un plazo no muy largo de tiempo, pues la obra saldrá a licitación y empezará pronto. La licitación luego, pues evidentemente, lo que traerá es una obra que tendrá una duración de meses, y que supondrá una serie de problemas, pero vamos, que problemas que van a ser todos beneficiosos para nosotros. Esta inversión, este proyecto en concreto, como tú dices, es competencia íntegra del Ministerio. Sí, claro, es competencia íntegra del Ministerio, y lo que ocurre es que esto es como todo. En esta declaración de impacto ambiental también aparecen todas las demás carreteras y además afectados, como puede ser también el propio municipio de Buñol, la consellería, las diferentes consellerías, en fin, confederación, todos. Entonces ya está resuelto. O sea, es un documento que agiliza bastante el trámite. Pero bueno, al final lo que ponemos encima de la mesa es que en este momento hay un interés por resolver los problemas de movilidad que tiene esta provincia y sobre todo también está con marca. Yo también hablamos de que se había adjudicado ya 84 millones de euros para modernizar la línea AC3, desde Buñola hasta Utiel, que eso supone que la rectificación de la línea va a ser posible, porque de hecho lo que ese proyecto dice es que se van a dar solución a los túneles sobre todo y a los puentes para que pueda pasar maquinaria o locomotoras eléctricas. Por lo tanto, yo creo que hay una apuesta clara por resolver problemas. Y el Ministerio de Fomento y el gobierno español lo que quiere es dar soluciones y yo creo que se está demostrando que estamos en ello. También este trámite, este comienzo, puede que fuera de la anterior legislatura gobernada por el Partido Socialista aquí en Buñol o es algo más que dependía del gobierno autonómico? Yo creo que en este caso lo que hay que decir es que hay una voluntad de toda la comarca. O sea, esto es un proyecto no solamente de Buñol, el proyecto de comarca es un proyecto de provincia. O sea, al final, que podamos de alguna manera garantizar unos mejores accesos a Buñol, que el tercer carril llegue y conecte directamente con el viaducto, todo esto va a redundar en la economía de Buñol y en la economía de la comarca. Al final, todas estas obras no es el gobierno que las inicia, sino todos los que empujamos con ellas. Entonces, sí, es cierto que se inician esta legislatura, pero lo que está claro es que tenemos que todos empujar, incluso el gobierno municipal de Buñol, que es el principal, en este momento, activista para reclamar ese tipo de inversiones. Si no es así, pues muchas pasan desapercibidas. Pero ya te digo, yo sigo pensando que estos son proyectos que van más allá de legislaturas y van más allá de compromisos de gobiernos, de localidades. Estos son proyectos globales y que nos benefician a todos. ¿Cuándo terminaría todo esto y podría ser una realidad para todos los vecinos, como dices, de Buñol y comarca? Bueno, yo a eso ya no me atrevo. Oye, yo ahí no me atrevería. Yo me atrevería a decir que si las cosas van como van, pues yo haciendo cálculos estimativos, pues a lo mejor en año y medio pueden empezar las obras. Y luego por la duración, pues dependerá. Dependerá porque no es lo mismo hacer una obra cuando no hay tráfico que hacer una obra cuando el tráfico está en marcha. Entonces, claro, eso supone un trabajo totalmente distinto. Lo hemos visto en la A3. Este verano. En la A3 lo hemos visto durante muchos años. En el tercer carril, pues evidentemente será una obra costosa, pero ya digo, para Buñol va a ser importante. Nuevos accesos tanto para la zona de la cementera, para la zona de los polígonos. Todo eso va a ser nuestro beneficio. Y sobre todo que nos va a beneficiar porque vamos a ser y vamos a seguir siendo atractivos para que empresas que necesiten suelo pues decían y estaban en este vuelo, que también falta nos hace. Claro que sí. Muy bien, Aurelio. ¿Alguna cosa más que añadir? Volvemos a encontrarnos muy pronto, ¿no? Muy bien. Nada más. Muy bien. Pues muchas gracias. Un saludo. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. El pasado jueves 16 de mayo el proyecto Vive Experiencias en Salud en Cheste impulsado por la Consejería de Sanidad continuó con un taller de aromaterapia enmarcado en el calendario de actividades de mayo relacionado con la naturaleza y la salud. 33 personas asistieron a la sala multiusos de la biblioteca para recibir el taller que fue impartido por la especialista en aromaterapia Abigail Serrano Balaguer, vecina de Cheste. La ponente hizo una introducción sobre la terapia, explicó sus posibles usos y beneficios y realizó diferentes ejercicios con las personas participantes. La aromaterapia está basada en una terapia de aceites esenciales. Estas sustancias se consiguen tras un proceso de destilación de plantas en grandes cantidades y todas ellas tienen un principio activo analgésico, antibiótico y antiinflamatorio, entre otros muchos. Y por eso nos pueden ayudar a tratar patologías como el dolor de cabeza, las náuseas o las alergias, por ejemplo, explicaba Serrano. La aromaterapia también se usa para tratar dolencias de nuestra parte emocional, como miedos, fobias o estrés, ya que cuando hueles las moléculas aromáticas de los aceites esenciales, éstas pasan al sistema límbico, donde conectan con nuestras vivencias. Por eso siempre que olemos algo, recordamos, explicaba la Serrano. En la parte práctica del taller, las personas asistentes realizaron pruebas olfativas con aceites esenciales de menta y gaulteria, entre otros. La ponente también mostró las cápsulas que se utilizan para tomar los aceites por vía oral y propuso un ejercicio de anclaje olfativo en el que se asociaban los aromas a determinadas emociones, recuerdos o estados mentales. Al finalizar el taller, todas las personas participantes recibieron una muestra de aceite esencial de lavanda, conocido por sus múltiples principios activos, según Serrano. En cada una de las actividades del mes de mayo se ha trabajado con aspectos relacionados con los elementos naturales y la salud. En el caso de la aromaterapia, se trataba de aprender sobre cómo influyen los aceites esenciales en la salud y en el bienestar de la persona, distinguir las calidades y sus usos, que la gente conozca su relación con la naturaleza, ya que son fuente de muchísimas medicinas y cosméticos, y conocer los elementos que los forman, apuntaba la concejala de Sanidad, María Ángeles Llorente. La alumna de danza urbana de la Sociedad Musical, la artística de la Escuela de Danza Luis Ayón, ha participado este fin de semana en el Campeonato Nacional Dancing Stars en Ávila. Vive tus sueños, y se llama ese Campeonato Nacional. Desde el Ayuntamiento destacan que el Grupo Junior ha ganado el primer premio nacional, convirtiéndose así en campeonas de España, nivel avanzado juvenil, y se clasifican para el Campeonato Europeo. Las cabetes ganaron el Premio Especial del Jurado y también se clasifican para el Campeonato Europeo. El grupo de infantiles lo hicieron espectacular, a pesar de no conseguir premio. Nos esperan a todos esta tarde a las seis para recibirlas como se merecen. De todo ello, a ver si podemos intentar hablar con la profesora de danza de esta Escuela de Música, Luisa Ayón, de la Sociedad Musical y Artística de Buñol, Marisa García. Por el momento no podemos ponernos en contacto con ella. Vamos a seguir intentando a lo largo del informativo, pero todos tienen que recordar, lo vamos a ir diciendo también a lo largo del día de hoy hasta las seis de la tarde. Gran recibimiento y homenaje a todas las participantes y, por supuesto, las ganadoras absolutas de este Campeonato Nacional de Danza celebrado en Ávila este fin de semana por parte de la Escuela de Música y Danza Luisa Ayón, de la Sociedad Musical y Artística de Buñol. Nos esperan a todos a las seis de la tarde en la puerta del Ayuntamiento. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, tres subes dobles Tocomarca.com Tocomarca.com El fin de semana del 4 y 5 de mayo El Borache se convirtió en el epicentro del arte circense con la celebración de la primera edición del Festival de Circo de Calle Zorricos Fest Con una asistencia que superó todas las expectativas, el evento se erigió como un emocionante escaparate de talento y creatividad, atrayendo a cientos de espectadores ávidos de espectáculo y diversión. Desde malabaristas hasta acróbatas, pasando por equilibristas y payasos, el Zorricos Fest organizado y dirigido por la empresa de espectáculos Dynamic Show, ofreció una variada selección de actos que deslumbraron y emocionaron a grandes y pequeños por igual Con más de 30 artistas y 12 espectáculos repartidos en varias localizaciones se creó una atmósfera vibrante y festiva que inundó las calles de Alborache, convirtiéndolas en un escenario mágico donde el circo cobraba vida al girar cualquier esquina Los talleres infantiles, grafitis foodtracks y la gala nocturna que harán una programación non-stop desde las 10 de la mañana hasta bien entrada la noche del sábado y el domingo. Tanto la dirección del festival como los artistas participantes han expresado su gratitud y entusiasmo por el éxito de esta primera edición. Dicen estamos encantados con la acogida que ha tenido el Zorricos Fest en su debut, afirmó el director del festival, Ernesto Carbonell destacando el apoyo del público la implicación del Ayuntamiento de Alborache y la dedicación de los artistas como pilares fundamentales de este logro. El alcalde de Alborache, Jesús Igón, destacó la buena sintonía de todos los participantes en el evento y reafirmó el compromiso del municipio con la realización de futuras ediciones que sigan sorprendiendo al pueblo de Alborache y a sus visitantes. El Zorricos Fest contó con el patrocinio del Instituto Valencia de Cultura que desde el primer momento apostó por este innovador formato para acercar la cultura a los pueblos. Con un programa lleno de sorpresas y emociones, el Zorricos Fest dejó una huella imborrable en la memoria de todos los que tuvieron el privilegio de disfrutarlo. La expectativa y la emoción ya están sembradas para futuras ediciones de este festival que promete convertirse en un referente del circo de calle y núcleo cultural de la zona. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva La información más cercana La información que te interesa La información tratada desde todos los puntos de vista La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy Gracias a Conrado Ortelano Bon día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 14 grados positivos a la máxima de 24 A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 78% y el viento de 10 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy el lunes 20 de mayo todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y probabilidad de alguna precipitación Las temperaturas, las mínimas no experimentan cambios destacables y las máximas subirán respecto al día de ayer Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca a 14 grados hemos tenido a Buñol 11 a Sierra Cabrera Parque Eólico y Siete Aguas 14 a Macastre 16 a Chiva, Chiesque y Calicanto y 15 grados positivos a Turismo, Dieta, Lorilla y Reba La noche pasada la temperatura mínima sube de 14 grados positivos y es la máxima de 24 A primeras horas del matí la mitad también está al 78% y el vent de 10 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy el lunes 20 de mayo todo apunta a que tendremos en velocidad variable con probabilidad de precipitación Las temperaturas, las mínimas no partirán cambios significativos y las máximas pujarán respecto al día de ayer Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca a 14 grados en Dicuta a Buñol 11 a Serracabera, Parque Olic y Xetaigües 14 a Macastre 7 a Chiva, Chiesque y Calicanto y 15 grados positivos a Turismo, Dieta, Lorillilla y Reba y de Monizotot desde el observatorio y meteorológico de Buñol Así es Buñol Magazine La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios, alimentación, cultura y mucho más Así es Buñol Magazine Despertando tu interés Y terminamos este informativo con la lectura de titulares Mientras intentamos a ver si podemos ponernos en contacto con Marisa García la profesora de danza de la Escuela de Música y Danza Luisa y John de Buñol Artífice de estos grandes éxitos obtenidos en este Campeonato Nacional celebrado en Avila este fin de semana A ver si podemos Mientras tanto leemos los comunicados como les digo El Ayuntamiento de Buñol informa que este miércoles 22 de mayo a las 6 de la tarde en la Sala Raga del Molino Galán se llevará a cabo unas jornadas de participación pública llamadas protección del patrimonio cultural, natural y paisajístico de Buñol Intervendrán Horacio Barona concejal de urbanismo en el Ayuntamiento y Juan Carlos García arquitecto y urbanista Es director también de GR Arquitectos que es la empresa redactora del catálogo de bienes y espacios protegidos de Buñol y del plan especial de protección del entorno del castillo No faltes La exposición de la obra de Sorolla con respecto a la mujer en Buñol de la Asociación de Mujeres Democráticas continúa en el Hall del Mesón del Castillo durante las próximas dos semanas Este próximo sábado 25 de mayo a las 7 y media de la tarde en el Palacio de la Música de Buñol podrán ver a la Pepa en concierto La entrada es a 5 euros Este evento está organizado por la Concejalía de Cultura y el Instituto Valencia de Cultura Se trata de un concierto único a cargo de Pepa Cases a la voz Darío Díaz al bajo y Héctor Tirado a la guitarra Además de Casa de Buñol informa de la visita turística al castillo de Alacuars el 1 de junio La salida será a las 8 y media desde la estación de Renfe para almorzar en Cañamel visita al castillo y vuelta a Cañamel para la comida El precio es de 48 euros Puedes informarte o apuntarte llamando al 635-679-225 Y por último la Asociación de Más de Casa también de Buñol organiza una amplia programación con motivo del 50 aniversario de su creación del 10 al 15 de junio El lunes 10 a las 7 de la tarde se dará apertura en su local a la exposición de los trabajos realizados por los participantes en su taller de labores y recibirán a invitados y socios con un aperitivo El martes 11 a las 4 de la tarde taller de risoterapia Miércoles 12 a las 5 de la tarde actuación de baile en línea de a las alumnas de la EPA Jueves 13 a las 5 recita al poético de Madalena Blesa la poeta murciana que se ha hecho viral en las redes sociales Viernes 14 a las 5 de la tarde Tarde de Humor y sábado 15 a las 2 y media Comida en venta pilar con muchas sorpresas La venta de tickets para esta comida es desde el 23 de mayo al 12 de junio de 5 a 7 de la tarde en su local social La exposición de labores seguirá abierta al público hasta el día 21 de 11 a 1 del mediodía ¡Gracias! ¡Gracias! Terminamos pues aquí nuestro informativo recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web radio tv.uñol.es y en próximos boletines informativos Gracias por escucharnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!